El corrido a los perros, compadre, dice y suena, compadrito ¡Adiós, canales! No puede faltar este bonito corrido Este corrido es nuevo Va a venir el primer batallante principal de la sierra Vamos a andar bailando los caballos ¡Ayú, ayú! En 1911, les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también Fue un jueves 20 de abril Como a las tres de la tarde Murió don Mariano Pérez En las manos de un cobarde Porque también con estos corridos se empinan el bote, el tronco Y viene el au con esta bonita calor que está haciendo Carreras tan desgraciadas de esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Fue don Mónico de Luna El que la mecha aprendió Y a los primeros chingazos fue el primero que corrió ¡A ver si no quedes un vallado! ¡A ver si no quedes un vallado! ¡A ver si no quedes un vallado! Nos pegaron a la mala Si hubieran a un laber hecho Otro gallo nos cantara Isidro cayó pa'l sur Pa'l norte cayó Jesús Uriel Guillermo para el oriente Como pintando una cruz Vuela y vuela palomita Vuela paloma querida Dile al padre de los peres Que aquí termino su vida Andenle compadrito Con permiso, con permiso Por ahí vienen ya los gallitos de Chihuahua Principalos de la Sierra Ahorita vuelven Así que sigan divirtiéndose A los que están afuerita Pásenle que esto apenas va a comenzar Un besito pequeño descanso Volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!